Él es mi amante El que recorre cada espacio de mi cuerpo El que me lleva a conocer cómo es el cielo Va galopando hasta que llega la mañana Roba una estrella y la deja en mi ventana Él es el hombre Que me completa, que navega por mi sangre Él es amigo y compañero, es mi otra parte Y me ha enseñado que al amar se da la vida No guarda nada y lo da todo sin medida Bendigo cada beso que su boca me brindó Bendigo cada noche que mi nombre pronunció El todo me ha enseñado, es mi maestro del amor El único, el primero, el más sabio Bendigo sus caricias que me hicieron tan feliz Bendigo que despierte cada día junto a mí Él es el arquitecto de mi piel Y ser así El hombre de mi vida para siempre Él es mi vida Él es el mago que transforma cada día Él pone estrellas donde antes nada había Es el poeta que repite mil te quiero Mi caballero de las rosas y los sueños Bendigo cada beso que su boca me brindó Bendigo cada noche que mi nombre pronunció El todo me ha enseñado, es mi maestro del amor El único, el primero, el más sabio Bendigo 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 sus caricias que me hicieron tan feliz Bendigo que despierte cada día junto a mí Él es el arquitecto de mi piel Y ser así El hombre de mi vida para siempre Bendigo sus manos Bendigo sus manos Bendigo hasta el suelo que ha pisado Y sé que día a día Él será El hombre de mi vida para siempre Gracias por ver el video